Manifestaciones en diferentes ciudades europeas para denunciar los bombardeos del ejército turco contra la guerrilla kurda del PKK. En París, centenares de personas han recorrido las calles del centro de la capital francesa coreando esloganes contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Turquía tiene que cambiar y detener su política anticurda porque oculta otras amenazas que hay en la región como el grupo Estado Islámico y porque es un obstáculo para la paz en Oriente Medio y para la paz de todas las personas que viven en Turquía, destaca este representante de la Coordinación Nacional Democrática de los Kurdos en Francia. En la ciudad alemana de Colonia, unas 5.000 personas han gritado no a la guerra. No queremos una guerra entre Turquía y los kurdos, no queremos la guerra y por eso estamos aquí. En Bruselas, unas 200 personas han desfilado tras una pancarta en la que se podía leer, Europa, ¿dónde estás? Turquía nos mata.